consistentemente nuestra política de Estado, volvemos a insistir en la necesidad de alcanzar una solución de dos Estados con fronteras definidas, seguras y reconocidas internacionalmente según los límites de 1967. Por otro lado, la agresión de Rusia a Ucrania debe parar y es Naciones Unidas la instancia llamada a poner fin a esta flagrante transgresión del derecho internacional. No podemos aceptar que se naturalice que un país invada a otro y se quede con parte de su territorio. Para países medianos como el nuestro, exigir el respeto al derecho internacional es la principal garantía que tenemos del respeto a nuestra propia soberanía, del respeto a nuestra propia integridad territorial. Quiero hoy, desde esta tribuna, hacer especial énfasis en la situación de los niños ucranianos secuestrados por Rusia y llevados a su territorio. Deben ser devueltos a sus familias. Ante esta Asamblea, Chile reafirma su compromiso con la democracia siempre, como el único sistema capaz de mantener la paz, alcanzar el desarrollo sostenible y proteger la dignidad, los derechos y las libertades fundamentales de las personas. Por eso, miramos con preocupación la creciente desafección de los ciudadanos y ciudadanas hacia esta forma de gobierno, en todas partes, incluido nuestro propio país. Así también miramos con preocupación la emergencia de liderazgos autoritarios que persiguen o insultan a quienes discrepan de ellos. Es nuestro deber alzar la voz y combatir a quienes erosionan la democracia, ya sea con autoritarismo o difundiendo noticias falsas sin pudor. Al mismo tiempo, debemos ser capaces de responder a las necesidades y angustias de nuestros pueblos, de la ciudadanía, para que ésta vuelva a confiar en las instituciones y en los mecanismos democráticos. Vemos con preocupación cómo estas amenazas se ciernen sobre nuestra región. Chile seguirá haciendo esfuerzos por construir puentes entre sociedades diversas, buscando la integración de las voces de América Latina y el mundo para promover la paz y la estabilidad, como lo estábamos haciendo recién en el encuentro promovido por el presidente de España y el presidente de Brasil en la cumbre de líderes progresistas. Ello no impide que condenemos con dureza cualquier violación a los derechos humanos, el derecho internacional o atentados contra la democracia en países hermanos. Chile está especialmente atento frente a la crítica situación que vive Venezuela. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos. Se requiere una salida política a esta crisis, que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y lleva adelante una transición pacífica a una democracia en forma. A su vez, tengo el deber de decir que las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos, tal como se lo he dicho personalmente al presidente Biden, no ayudan a la solución del conflicto, sino que por el contrario lo agravan. Y es que las sanciones económicas golpean más al pueblo venezolano que a sus actuales gobernantes. Golpean a los humildes, a los trabajadores, porque la crisis política se conjuga con la crisis económica. Y en conjunto, estas han empujado a más de 7 millones, escuchan bien, 7 millones de venezolanos al exilio, a salir de su país, de los cuales cerca de 800 mil se encuentran en Chile. Y por responsabilidad, debo ser claro en este punto, Chile no está en condiciones de recibir más migración. Autoridades de Estados Unidos, les llamo a levantar las sanciones económicas que en el sur sabemos solo causan más pobreza en los pueblos y no en los dictadores. Ninguno de nosotros, estimados y estimadas, ni siquiera el más poderoso, puede enfrentar fenómenos como la crisis climática, las pandemias, la revolución digital o el crimen organizado transnacional por sí solo. Nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos también a las Naciones Unidas y a una comunidad internacional más fuerte, más activa. Esta es la visión que hemos empujado en nuestra participación en los distintos organismos del Sistema de Naciones Unidas y destaco en particular la presidencia de Chile del COSOC llevada adelante por nuestra embajadora de Naciones Unidas, Paula Narváez. Hablo también por todos y todas mis compatriotas al señalar ante esta Asamblea nuestra preocupación y ocupación por el incremento de la delincuencia organizada transnacional y sus efectos devastadores para la seguridad y el desarrollo de los países, así como para la democracia y la vida de los pueblos. Es fundamental que nuestros gobiernos actúen coordinadamente y articulen políticas públicas, estrategias y capacidad operativa que ayuden a frenar los delitos financieros, de narcotráfico, de trata de personas y de trata de armas que afectan a nuestros países. Y es que la seguridad es hoy la principal preocupación de la mayoría de nuestra gente en Chile, nuestro país y también en América Latina. Y los estados no pueden rendirse ni naturalizar jamás la violencia y el crimen organizado. Firmes contra la delincuencia, firmes contra la corrupción, incansables en la construcción de comunidad y cohesión social en nuestras sociedades. Chile también está comprometido con el desarrollo de regulaciones para encauzar el avance de la inteligencia artificial en forma ética, transparente y responsable. Que respete los derechos humanos, proteja los datos personales y promueva la integridad de la información y su uso en la era digital. Hoy, y seguramente muchos de ustedes tienen aplicaciones de inteligencia celular, de inteligencia artificial en sus teléfonos. La inteligencia artificial reproduce prejuicios y estereotipos, producto del refuerzo de los sesgos existentes en las bases de datos con que son entrenadas. ¿Vamos a confiar acaso en que estas grandes empresas se autorregulen? La historia nos enseña que eso no funciona. La comunidad internacional debe velar porque los más débiles que están siendo excluidos de este nuevo mundo en formación puedan ser parte. Si no tomamos acciones ahora, como por ejemplo, exigir la trazabilidad de los algoritmos, auditorías de datos e intervenciones humanas correctivas, podríamos en pocos años asistir a un nuevo tipo de exterminio. El exterminio digital de culturas no hegemónicas, perdiendo con ello parte de la valiosa diversidad de la humanidad. No permitamos que esto suceda. La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías pueden ser un tremendo aporte al mundo. Recordemos hoy la ley cero de la robótica de Isaac Asimov, que a mediados del siglo pasado, desde la literatura, ya nos combinaba a establecer que un robot no puede dañar a la humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra daño. Y es mi obligación, por último, llamar la atención sobre el desafío más importante que tenemos como generación, la crisis climática.